Aleluya Nihonzu wakigi shanilo Mamei emanureyo Ujezu musita kubona Musoziwe mwona Nihonzu wakigi shanilo Mamei emanureyo Ujezu musita kubona Nihonzu yukatò Mamei emanureyo ¡Suscríbete al canal! 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 Número 1, 2, 3, 4. Nú yin duca, Jesús, un imán y shó, oh, yeah Oye, mosé, tú la píze, yeah Nú yin duca, nú yin duca, nú yin duca, Jesús Nú yin duca, Jesús, tú la queen, yeah Nú yin duca, los hiín duca, tú, gananino, wilde, ya Nú yin duca, ú, gananino. por la chocha más por las chomas hay cinco dois agán en Здá Rullín 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 ayer y a 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, shit! ¡Aleluya! 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y 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